Quiero abrazarte amor Pero tú ya no estás Grito tu nombre al cielo Contesta la soledad Quiero abrazarte amor Pero tú ya no estás Te llevo en mi corazón Como el dictante del reloj Esta pena de amor Vivo yo Y esa fue La ilusión Como un ave Voló Voló Esta pena de amor Vivo yo Nuestro idilio Murió Como muere Un rayo De sol Quiero abrazarte amor Pero tú ya no estás Grito tu nombre al cielo Contesta la soledad Quiero abrazarte amor Pero tú ya no estás Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Como el dictante del reloj Esta pena de amor Vivo yo Vivo yo Y ya se fue La ilusión Como un ave Voló Voló Esta pena de amor Vivo yo Nuestro idilio Murió Como muere Un rayo De sol De sol De sol Gracias.